Colombia Tropical La nación hermana, jardín de nuestra América del Sur, tú cantas entre ríos y montañas, de Riga y Cauca sueñas y no. Coronan dos océanos tu frente, tu selva, tu llanura pinta el sol, paisaje de mi amor, tierra caliente, de mi Argentina, toma esta flor. Y al decirte mi adiós al partir, oh Colombia del claro fulgor, yo me llevo el amor que en tus playas viví, y te dejo mi fiel corazón. Bailando en Envigado y en Armenia, bebí tu aguardia en pico y me embriagueé, tus damas son locuras que empeleñan, como el aroma de tu café. Soñando entre esas flores que cultivan, Colombia quiero amarte y no partir, no en vano al Medellín de tus orquídeas, gal de mi hermano vino a morir. Y al decirte mi adiós al partir, oh Colombia del claro fulgor, yo me llevo el amor que en tus playas viví, y te dejo mi fiel corazón. Yo me llevo el amor que en tus playas viví, y te dejo mi fiel corazón.